Lo más desacado del día y atención. Acuerdo con el gobierno ruso para importar al país la vacuna Spunik B se concretará luego del 24 de mayo. Antes de que el medicamento llegue al país deben solventarse asuntos de índole legal y logística. Actualmente 60 países ya cuentan con la vacuna rusa para inocular a su población. Luego de conocer que el presidente electo Guillermo Lazo y su equipo de gobierno buscan traer la vacuna rusa para sumarla al plan de vacunación nacional, fuimos hasta la embajada del país euroasiático para conocer los detalles del acercamiento entre los dos gobiernos. Mi presidente reaccionó muy positivo. Le confirmó al presidente electo, señor Guillermo Lazo, que la vacuna rusa va a entrar en Ecuador. Ecuador mandó un orden al Fondo de Inversión Rusa Directa, que es responsable ante el gobierno de Rusia, para exportar la vacuna Sputnik V. Entonces no será hasta luego de la posesión de Lazo como presidente del Ecuador que de manera formal se firmarán los acuerdos para importar la Sputnik V. Ahora inició el trabajo para preparar la certificación de la vacuna en Ecuador. Esa es la condición principal para la entrada de un medicamento extranjero en otro país. Debido a eso es que no se puede hablar de cuántos cargamentos y unidades de la vacuna llegarán al país. A eso se debe sumar que según el embajador ruso, Rusia primero necesita completar las dosis para sus ciudadanos. Tenemos que contar, tener en cuenta que Rusia, como otros países que producen su vacuna, en primer lugar tienen la tarea principal como presidente electo de Ecuador, vacunar a su población. Para el día de hoy se vacunaron 21 millones de habitantes de Rusia. La vacuna rusa, al igual que las otras vacunas creadas para combatir el coronavirus, tiene efectos secundarios. Entre esos fiebre, dolor, cansancio. También podría ser que no presente ninguna reacción adversa luego de la inoculación. Señor embajador, ¿usted ya se ha vacunado con la vacuna rusa? Sí, yo estoy vacunado en Moscú antes de la salida de Rusia con la vacuna Sputnik V. Sputnik V de dos dosis que guarda una efectividad del 97% ha creado otra vacuna de una sola dosis con efectividad de más del 70%. En el acuerdo a firmarse, se presume que podría ingresar también el nuevo medicamento. Informó Javier Rosero.